Bueno compañeros, pues al día de hoy vamos a instalarle a este equipo Inverter X lo que viene siendo su interfaz de Wi-Fi aquí tenemos lo que es la interfaz vamos a destapar trae su código QR para pegarlo a un costado del equipo su instructivo para poder sincronizar lo que es el dispositivo celular y por acá tenemos la interfaz ahorita vamos a proceder lo que son los Inverter X traen la el puerto USB para la interfaz la trae de este lado que vendría siendo acá, habría que quitar lo que es todo el display para poder insertar la interfaz sale, ahorita procederemos a colocarlo compañeros, aquí tenemos lo que es retiramos lo que es el display y tenemos el puerto USB para colocarle la interfaz listo listo bueno pues ya después de haber metido lo que es la interfaz ahora procederemos a sincronizar el celular pues esto ya es algo sencillo, nada más bajas la aplicación y sincronizas el QR que sería este ya nada más solicitaríamos al cliente lo que es el celular para instalar la aplicación y procederá a instalarlo, a manejarlo vía celular ya estáis ya estáis ya estáis ya estáis Gracias por ver el video.